Estas personas de Europa, Occidente y Estados Unidos tratando de enseñar a los asiáticos del sudeste sobre su relación con China es bastante divertido. Realmente no pueden verse a sí mismos. La gente en esta región tiene una memoria histórica que abarca al menos 1,500 años. Estamos hablando de una memoria cultural e histórica de interacción con China. La narrativa que a menudo se impulsa como la teoría de la trampa de la deuda es absolutamente infundada. La gente aquí está bien consciente de las trampas de deuda, especialmente después del FMI. Por ejemplo, mira lo que le pasó a Indonesia después de la crisis de 1997. No fue China la que causó esto. De hecho, China jugó un papel muy constructivo al negarse a devaluar el yuan durante la crisis financiera asiática, efectivamente manteniendo la línea. Y de hecho, se mantiene la caja. Hola a todos. Soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy tengo no a uno, sino a dos grandes pensadores conmigo. Por primera vez en este canal, mis invitados no solo son brillantes, sino que también están casados entre sí. Estoy hablando con John Pang y Naoko Kumada. John es investigador principal en la Academia PERAC, un grupo de expertos en Malasia. Ha trabajado en liderazgo de políticas y pensamiento en el gobierno, los negocios y la academia, con un enfoque en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN. También fue el CEO y fundador del Instituto de Investigación de ASEAN y del Consejo de Líderes Empresariales del Sudeste Asiático. Asesora a empresas y tomadores de decisiones en el gobierno y los negocios. Está interesado en replantear el discurso de las relaciones internacionales, especialmente en lo que se refiere a China y el Sudeste Asiático, hacia el emergente orden mundial multipolar. Y como probablemente saben, él está conmigo en esta nueva alianza de paz multipolar que formamos hace solo un par de semanas. También tengo a Naoko, quien es profesora en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Sejón. Ella es antropóloga social y especialista en Myanmar, estudiando la interacción de la política, la religión y el orden legal en Asia Oriental. Recibió su doctorado en Antropología Social de la Universidad de Cambridge y también tiene un L.A.M. en Derecho Estadounidense de la Universidad de Santa Clara. Actualmente, está explorando cómo el ascenso de China y los cambios en el orden global se desarrollan frente al regionalismo del Sudeste Asiático y el revisionismo constitucional en Japón. Así que, mucho de Asia para discutir hoy. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Igualmente, también soy fan de tu canal. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a ambos. Siempre me alegra saber que la gente ve estas charlas y que podemos tener más discusiones como esta. Deberíamos sentarnos juntos y explorar el vínculo entre el orden occidental que tenemos en este momento, el Sudeste Asiático y Japón. Así que, hagámoslo. John, eres de Malasia y has trabajado con los responsables políticos de Malasia y en el proceso de la ASEAN durante 15 años. ¿Qué crees que no estamos considerando sobre la ASEAN y el Sudeste Asiático en general cuando se trata de la forma en que esa región interactúa entre sí y con el mundo exterior? Creo que hay al menos dos cosas a considerar. Primero, la posición central de la ASEAN respecto a sus relaciones entre sí y el orden regional ya es una forma de pensamiento multipolar. La ASEAN no es solo un experimento, sino un proyecto en un orden mundial multipolar. Esto está estrechamente ligado a la independencia de la región. Casi todo el Sudeste Asiático ha sido colonizado. Incluso Tailandia, la única excepción, solo mantuvo su soberanía jugando con las potencias entre sí, lo que aún comprometió significativamente su soberanía. Nadie quiere volver a esa era. En 1955 se celebró la Primera de Bandung donde se afirmaron principios de coexistencia. Recientemente, estos principios fueron celebrados en Beijing en su aniversario. Esos son los cinco principios de coexistencia. Estos fueron retomados en Bandung, enfatizando los principios de neutralidad. Un grupo de naciones asiáticas y africanas que representaban la mitad de la población mundial se unieron. Esto fue un evento enorme. Hicieron ciertas afirmaciones sobre el tipo de orden internacional que querían establecer y representar, que es la no alineación. Esto más tarde se convirtió en el famoso movimiento de países no alineados. El desafío existencial en ese momento era evitar ser arrastrado a uno de los dos bloques de superpotencias que ya habían comenzado la Guerra Fría. ASEAN se basa en estos principios y defiende estos principios. ASEAN se basa en estos principios y se basa en estos principios. Pero también, históricamente, la forma en que esta región operaba, tanto marítima y marítima, como marítima y marítima. Hay el sudeste asiático marítimo, el sudeste asiático archipelágico y el sudeste asiático continental. La región interactuaba con el resto del mundo a través del Océano Índico, el Mar de China Meridional y el Pacífico. Se conectaba con China, India, Asia Occidental y más tarde con las potencias europeas. Esta interacción es lo que hoy llamaríamos regionalismo abierto. La ASEAN representa tradición. No es solo un conjunto de naciones que se pueden olvidar excepto durante la guerra. Representamos una forma de llevar a cabo las relaciones internacionales que ahora está emergiendo en el escenario global de manera significativa. Entonces, todo el mundo se enfrenta ahora al problema de la multipolaridad. Pero la ASEAN es un proyecto muy interesante y un ejemplo histórico de eso. Mencioné dos cosas. Rápidamente llegaré a la segunda. La segunda es que hay formas en las que los países del sudeste asiático han tratado entre sí con las potencias a su alrededor, como el mundo islámico, India, el sur de Asia, China y Japón. Estas interacciones son realmente interesantes e importantes y podemos profundizar en ellas. Históricamente estas interacciones han involucrado comercio, cultura y religión y fueron abrumadoramente pacíficas. Así que creo que esa sería mi respuesta a tu pregunta. La ASEAN es una entidad fascinante y estoy totalmente de acuerdo. De muchas maneras, hemos tenido multipolaridad en el sudeste asiático durante mucho tiempo en la forma en que la región interactúa entre sí. La región ha sido bastante pacífica. La mayor perturbación a la paz fue introducida a través de las guerras coloniales en Vietnam, primero contra los franceses y luego contra los estadounidenses. Este conflicto se extendió a Camboya y Laos, que fueron esencialmente daños colaterales de esa guerra colonial. Una vez que eso terminó, estuvo bastante tranquilo, especialmente después de la guerra chino-vietnamita, que fue corta. Y luego ha sido bastante estable. Pero la región ha sido criticada durante mucho tiempo por no ser como la U, porque se considera que la ASEAN es débil. La ASEAN necesita trabajar por consenso y no se la considera un actor real. Hemos hablado de eso, ¿verdad? Pero ahora resulta que nadie quiere ser la UID. Y de repente, el modo de la ASEAN no parece tan atrasado. Parece muy visionario en el sentido de que logras estar juntos sin ser una unidad única. Unidad sin unificación. Ambos. Tal vez, Naoko, tú estudiaste especialmente en Myanmar. ¿Cómo es que esta región es capaz de mantener la unidad sin convertirse en una sola unidad? ¿Cómo es que esta región es capaz de mantener unidad sin ser una unidad? Bueno, antes de responder esa pregunta, quiero decir Bueno, antes de responder esa pregunta, quiero añadir un poco a lo que describiste sobre la guerra en el sudeste asiático. Una cosa que quiero mencionar es que después de la colonización, las cosas no volvieron a la paz de inmediato. Hubo la Guerra Fría, que es conocida globalmente como la Guerra Fría, pero en Asia, particularmente en el sudeste asiático, fue una guerra caliente. Camboya y Vietnam fueron fuertemente bombardeados. La FNOR, este servicio asiático, estaba muy... Así que ahí está eso. Creo que eso también añade al punto que mencionó John sobre la importancia del movimiento de no alineación para los países del sudeste asiático. Mantener su propia soberanía sin involucrarse en las guerras de otros es un tema muy significativo en el sudeste asiático. Esto responde en parte a tu pregunta sobre cómo la ASEAN mantiene la unidad sin fragmentarse. Una cosa que une al sudeste asiático es la historia compartida de colonización. Todos los países experimentaron la colonización. Aunque Tailandia era nominalmente independiente, tuvo que someterse a una especie de autocolonización y reforma revolucionaria de todo su sistema político. Fue una gran agitación. Este es un punto que me gustaría discutir con ustedes dos más tarde. En ese sentido, es muy similar a Japón, otro país que era nominalmente independiente, pero que tuvo que pasar por la restauración Meiji y reformarse. Volviendo a tu pregunta, creo que es la historia del colonialismo y el ascenso de él lo que da forma a la situación actual. Ahora, enfrentando la historia moderna de Asia, China está ascendiendo económica y geopolíticamente y con eso también el sudeste asiático. A pesar de la turbulencia que estamos experimentando ahora, hay una especie de optimismo. Hay esperanza en el sudeste asiático de que las cosas están mejorando para ellos. Y tal vez, permítame agregar a eso, olvidé mencionar dos guerras muy significativas. Una es con Papúa, Nueva Guinea y la otra es con Timor Oriental. Estas guerras, centradas en el archipiélago indonesio, finalmente llegaron a su fin y alcanzaron algún tipo de reconciliación. Especialmente con Timor Oriental, que ahora solo está esperando. Es solo cuestión de meses o años hasta que se convierta en el undécimo miembro de la ASEAN. Es una especie de hecho consumado. ¿Qué piensas? ¿Crees que este legado colonial o las cicatrices coloniales están sanando ahora? Ya hemos superado lo peor. ¿O el legado del colonialismo sigue siendo un factor determinante en la forma en que los países de la ASEAN trabajan en esta región? Tal vez, John. o Naoko. Creo que si puedo intervenir primero es la superación final del legado del colonialismo. Recuerden, había una fuerte conciencia después de la independencia nominal de que el colonialismo no había terminado. De ahí la frase neocolonialismo, ¿verdad? era un término importante y un entendimiento compartido no solo en esta región, sino en todo el sur global. Hay que recordar que el sudeste asiático está en el corazón no solo de las relaciones en nuestra región, sino un kathenful en solidarietes en todo el sur global. En Bandung, la mitad de los milikinis de personas de esta época, la mitad de la población mundial estaban representadas en esto. Entonces hay una sensación de que el colonialismo no ha terminado. Después de 1991, durante el momento unipolar, se volvió impopular incluso usar el término neocolonialismo. Como quiera que lo llames, hegemonía financiera de Estados Unidos o el orden unipolar, esto es la superación final de ello y la obtención de la soberanía que la gente ha buscado. Este es el momento para ello. Esto es evidente no solo en las reformas internas y en hacerse cargo del propio país. Se trataba de, si miras nuestros mapas, los tipos de gobierno en la región y cómo se definen en los estados hoy en día, todo el orden en el que estamos organizados es un legado de ese periodo. Esto no quiere decir que lo vas a tirar por la borda, pero está llegando a un punto donde tu propia agencia, tu propia soberanía y la civilización de la que emergiste, que tenía sus propias formas de relaciones internacionales y relaciones interestatales, están volviendo a primer plano ahora. Entonces, para responder a tu pregunta, esta es la superación final de eso. La gente puede ver esto. Un orden multipolar no se trata solo de liberarse de la hegemonía de Estados Unidos, sino de recuperar un cierto conjunto de relaciones entre estados y entre pueblos. entre estados y entre pueblos. Naoko Kumada, ¿cuál es tu observación? Sí. John acaba de decir lo que yo también tenía en mente. Sí, creo que se trata de superar el colonialismo. Primero hubo el colonialismo original y luego la segunda ola, que podemos llamar neocolonialismo o neoliberalismo. La segunda ola se ejecutó a través de medios financieros. Las potencias coloniales ya no necesitaban estar físicamente presentes en la región porque podían controlarla a través de las finanzas. Esto continuó hasta hace poco y aún sigue en curso. Sin embargo, ahora, o sea, ya tienen que al sudeste, observando el ascenso de los BRICS, el ascenso de Chinchia, en Rusia, está notando cómo el mundo está cambiando o está cambiando muy rápido. observando cómo el mundo está cambiando y cambiando tan rápido. Entonces, creo que eso realmente está haciendo que la gente en el sudeste asiático retroceda y vea hacia dónde se está moviendo el mundo en este momento. Más recientemente, los desafíos legales que enfrenta Donald Trump. La gente de todo el mundo está viendo esto y pensando, vaya, mira esto, esto es lo que está pasando en los Estados Unidos en Occidente. Así que creo que sí, y luego hay otras cosas como la desdolarización. Ese conestorator que te suficientemente está recuperando el colonialismo anterior. Una cosa que ha estado surgiendo en los últimos años es una narrativa de Estados Unidos y Europa dirigida a África y el sudeste asiático. Están diciendo, no sean tontos, China está tratando de practicar el neocolonialismo en su área. Están tratando de atraparlos con deudas. Afirman que China está atrapando a todas las naciones del sudeste asiático con su iniciativa de la franja y la ruta. No caigan en la trampa de la deuda. Están siendo vulnerables. ¿Qué dices a esto? Y estás siendo vulnerables. ¿Qué dices a esto? Quiero decir, es obviamente estúpido. No, eso es tan ridículo, ¿verdad? Estos tipos de Europa, Occidente y Estados Unidos tratando de enseñar a los asiáticos del sudeste sobre su relación con China es lo más gracioso que hay. Realmente no pueden verse a sí mismos. La gente en esta región tiene memoria histórica. Tienen una memoria de al menos 1,500 años. Estamos hablando de memoria cultural e histórica de interacción con China y más recientemente a ETHERICSTER y la narrativa en el trambar está absolutamente muertes en el agua. La gente aquí está consciente de las trampas de deuda, especialmente después del FMI, por ejemplo, lo que le sucedió a Indonesia después de la crisis de 1997. No fue China quien hizo esto. De hecho, China jugó un papel muy constructivo al negarse a devaluar el yuan durante la crisis financiera asiática, manteniendo efectivamente la línea. China ha jugado consistentemente un papel constructivo en las finanzas internacionales en la región. Sin embargo, así que no es solo una broma que los líderes de la región, ya sea Prabowo, Mahathir o Anwar, te dirán que han tenido miles de años de interacción con China. Dirán que China nunca los ha invadido. Es una situación muy diferente. Estás entrando en una región con casi tanta gente como Europa e imponiendo tu comprensión. Estás proyectando tus suposiciones de cómo funcionan las relaciones interestatales sobre nosotros como si no tuviéramos historia. Bueno, el ex primer ministro de Malasia, Mahathir, siempre le gustaba decir, China, durante los últimos dos mil años, nunca nos invadió. Correcto. Sí. Pero de todos modos, para añadir al punto de John, los asiáticos del sudeste, debido a los medios de comunicación y las redes sociales, están observando lo que sucede en el mundo. Una cosa que creo que están observando es lo que está pasando en África. Hemos visto cómo países africanos como Malí y Burkina Faso están levantándose y ganando soberanía. Los asiáticos del sudeste están notando eso. Otra cosa sobre el sudeste asiático es que hay muchas poblaciones de la región que se mezclan con el sudeste y las personas que vienen al sudeste asiático, los extranjeros que vienen al sudeste asiático no siempre entienden eso y dicen, mira, los chinos son tan malos. Pero luego a menudo están hablando con chinos de ultramar o personas étnicamente no chinas. Muchos de ellos tienen madres o abuelos que son étnicamente chinos. Viví en el sudeste asiático durante muchos años. Y es tan embarazoso ver a extranjeros venir al sudeste asiático y decirle a la gente local lo malos que son los chinos. Los sudeste asiáticos son muy educados, así que se quedarán callados y solo escucharán. Pero eso no significa que estén aceptando lo que los extranjeros les están diciendo. puedo dar la fe de ellos por experiencia o personal. Fue hilarante. Te sientes allí y estos tipos dan la conferencia sobre un Indo-Pacífico libre de Artei y luego dicen que China en Ex-Nulsa. y todos se sientan allí educadamente, ¿verdad? Pero toda la sala está llena de personas de ascendencia china o de alguna manera u otra relacionadas con ellas. Así que es bastante absurdo. Sí, quería retomar tu punto anterior sobre la UAE versus ASEAN. No podía dejarlo pasar porque comencé este grupo de expertos y durante un tiempo he estado muy involucrado con ASEAN y los temas de ASEAN. Durante un tiempo trabajé bastante activamente en promover la integración de ASEAN. Pero durante todo ese tiempo, incluso durante mi tiempo en el gobierno, cada vez que me encontraba con personas de la UO, la suposición era que éramos una especie de versión subdesarrollada y madura de la UO, la UO. Pensaban que estábamos en camino de crecer para tener verdaderas instituciones internacionales, ¿verdad? Instituciones supranacionales. Entonces ustedes son una especie de cosa malformada a medio camino. Y por supuesto, este teorema de convergencia no funciona en absoluto. Estamos cansados de disculparnos porque la ASEAN no es la UEM. En su momento era menos ridículo de lo que es ahora. Ahora ni siquiera puedes sugerirlo. La gente simplemente se ríe de ti si dices, oh, debería ser como la UEM. La UEM se ha convertido en un ejemplo negativo. Cualquiera que sea la lección que saques de ello, simplemente sabes que no quieres convertirte en eso. Este tipo de pérdida de soberanía está absolutamente fuera de discusión para los países de la ASEAN. Lo que es ASEAN es un poco más difícil de articular en términos clásicos de la diplomacia europea y las relaciones internacionales en las que todos estamos formados. El lenguaje que usamos, instituciones, Estado de Derecho y así sucesivamente, no captura lo que realmente está sucediendo en ASEAN. Mucho de lo que está ocurriendo en ASEAN se describe mejor en términos históricos, empíricos y antropológicos, centrándose en cómo las personas se relacionan entre sí. Así que ASEAN ya no se discúl por no ser la OER, lo que es en sí mismo y lo que está ahí creciendo ahora. lo que es en sí mismo y lo que puede hacer, eso es solo emergir ahora. Sí, y ya sabes, la ASEAN como bloque político y como herramienta diplomática, como un foro donde estos 10 países o 11 o más se reúnen, es una forma de estructurar la región. Lo fascinante cuando fui parte de un par de estas reuniones es que todos están descontentos con el hecho de que la ASEAN no pueda ser más. pero todos están de acuerdo en que quieren estar juntos. Todos están de acuerdo en que pertenecen juntos y que quieren tener un enfoque común, aunque no puedan encontrar exactamente el ángulo correcto para hacerlo. Pero eso también es una fuente de fortaleza de alguna manera porque te hace querer ser una comunidad, ¿verdad? Los europeos optaron por la integración supranacional y ahora toda la estructura se está derrumbando sobre ellos de una manera muy mala. Sí, sí. La ASEAN ejemplifica un tipo de relación. Lo que representan es el regionalismo abierto y una negativa categórica a las alianzas militares en particular. Esta insistencia en conversar entre ellos es la fuente de la modesta influencia que la ASEAN tiene en los asuntos mundiales. Esto se captura con el término centralidad de la ASEAN. Entonces, la ASEAN está en el centro. Afasans aleja en un conjunto de tukuniski dream warriors regionales que ocurren en un ciclo anual. Este tuvimos orden regional antes de la última escala y el regraim reposó y el regreso de los poderes Pero es eso. Exemplifica esas relaciones. Pero ejemplifica esas relaciones. El gran historiador Wang Gong Wu me dijo una vez que si la ASEAN se desmoronara y se desintegrara, tendríamos que inventarla de nuevo. Su logro es su existencia en realidad. Así que siempre va a estar fallando y siempre va a estar como que no del todo ahí. Pero no subestimaría la importancia de simplemente ejemplificar esas relaciones. Es la estructura lo que es importante. Esta cosa consensual en la que cada nación es bastante firme sobre su soberanía. No intenta renunciar a la soberanía, pero continúa manteniendo unido. Naoko San, también trabajaste con Myanmar, especialmente después de su apertura en 2011. En general, la ASEAN fue muy acogedora con la integración de Myanmar. Incluso ahora, mientras Myanmar está suspendido, todavía están tratando de reservar un lugar para Myanmar. ¿Qué crees que nos dice el ejemplo de Myanmar sobre cómo está estructurada la ASEAN? Sí, de hecho, creo que una de las razones por las que Myanmar volvió al escenario mundial en 2011 fue que la ASEAN esperó pacientemente a Myanmar. No impuso presión sobre Myanmar, simplemente invitó a Myanmar a ser miembro. Acuerdo esto. En realidad, John, creo que deberías decirlo. No, estábamos empezando a involucrarnos, tú y yo, en Myanmar. Y luego Myanmar era la pieza del rompecabezas que faltaba en la ASEAN. Era la ASEAN con nueve países y Myanmar era la pieza que faltaba. Ya era miembro, pero aún estaba algo cerrado. Creo que los ministros de Relaciones Exteriores y líderes de la ASEAN se comprometieron con Myanmar y continuaron haciéndolo. Una de las razones por las que Myanmar se abrió fue porque estos líderes hicieron viajes a Bangkok, Kuala Lumpur o Singapur. Vieron cómo se hacían las cosas y el progreso que se había logrado. No querían quedarse atrás. Myanmar no quiere quedarse atrás. East Kovar, Bebe, Klai, Suveste, Berzany y Arburdidistán matter. Si pudiera agregar algo a eso, la razón por la que estoy planteando este punto es porque en ese momento a menudo nos decían oh, es por la presión de Estados Unidos, las sanciones de Estados Unidos sobre Myanmar que regresaron. De ninguna manera. No son las sanciones. De ninguna manera. No tienen miedo de las sanciones. A Occidente le encanta verse a sí mismo como la fuerza impulsora detrás de todo lo que sucede. Por lo tanto, cada vez que ocurre algo, debe ser una reacción a lo que hicieron anteriormente. Pero esta es una manera hermosa de explicar que, no, estas regiones operan de manera independiente. En este momento, la SEAN está tratando de reparar los lazos nuevamente y encontrar formas de sofocar la guerra civil dentro de Myanmar. Hasta ahora, no ha tenido éxito. Pero la SEAN está interactuando con Myanmar e incluso ha tenido conversaciones de alto nivel con la Junta. Aunque no reconocen oficialmente a la Junta, están tratando de involucrarse en la diplomacia. Sí, exactamente. Ese es un gran punto. ¿Quieres contrastarlo con el trato de la UE hacia Orban y Hungría en este momento? Es solo esta cultura de cancelación, ¿verdad? No hacemos eso en la SEAN. Hay un pragmatismo debajo de eso. Y es un pragmatismo que funciona. Los indonesios y la SEAN invitaron al líder de la Junta. Él vino, hubo conversaciones y se fue. Esto también significó que tuvo que confiar en que la SEAN no lo traicionaría. Así que el método de la SEAN funciona, aunque de manera más silenciosa que el enfoque de los Estados News. más silenciosa que en la U.S. Sí, sí. Sí. Lo que uno debe evitar es ver esto solo como disfunción. Verlo a través de una lente occidental y decir, ok, es solo porque estas personas tienen una cultura informal, no entienden mucho las reglas y son muy pragmáticos. Es incorrecto. Estas personas han estado interactuando entre sí durante siglos. Eso es lo que subyace. Los actores ni siquiera son necesariamente conscientes de ello. A medida que entramos en un mundo llamado multipolar, un punto que quería destacar es que también hay una multipolaridad de formas de relaciones internacionales. Vas a ver diferentes epistemologías de relaciones internacionales, diferentes nociones de lo que es un estado, lo que es un pueblo y lo que significa interactuar con la gente. Podrías preguntarte ¿qué tienen en común estas naciones? Es la colección de naciones más diversa políticamente en la Tierra que va desde estados de partido leninista hasta monarquías absolutas. Tienes todo este espectro y sin embargo, estas naciones siguen hablando entre sí. Es porque son hipócritas, no, se relacionan entre sí. No es como si la ASEAN estuviera diciendo que esto es una lección para todos. Sin embargo, hay una creencia en la universalidad de los principios fundamentales para la coexistencia y la neutralidad. La forma en que los países del sudeste asiático se relacionan entre sí y también con China se remonta a mucho tiempo atrás y está profundamente arraigada en la cultura y la historia. Así que quiero contraponer eso a la noción de que estas personas son simplemente sub-europeos. No lo estamos. Es una forma simplista de pensar en toda la región. Pero tengo otra pregunta para el antropólogo. ¿Por qué la ASEAN termina en Myanmar? ¿Por qué Bangladesh no es parte de ella? Me he preguntado esto durante un tiempo. ¿Por qué la ASEAN está donde está y no se extiende más hacia el subcontinente indio o incluso más al norte? ¿Tienes alguna idea sobre eso? Sí. Bueno, buena pregunta. Mencionaste Bangladesh, pero otro ejemplo podría ser Sri Lanka. Sri Lanka se considera parte del sur de Asia, pero cultural y religiosamente es en gran medida un país budista, Theravada. En ese sentido tiene similitudes con países como Myanmar. Han expresado interés en la ASEAN antes. De hecho, han expresado interés en unirse al ASEAN. Sí, entonces, ¿por qué no? Esa es una buena pregunta. Tal vez tenga que ver con la historia y el nacimiento de la ASEAN, como llegó a ser. fue formada por cinco países, Filipinas, Tailandia, Singapur, Malasia e Indonesia. Había cinco países. ¿Fue Brunei? No. Brunei. Sí. ¿Five países? ¿Fue Brunei? No. Sí, creo que era Brunei. Malasia, Tailandia, Nebuli, Filipinas. Oh, Indonesia. 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 Brunei later. Oh, Indonesia. Creo que es Indonesia. Entonces, ¿cómo surgió de esos cinco países? Comenzó pequeño. Ahora son diez. Pero antes de eso, Myanmar y Vietnam no estaban incluidos. Creo que tal vez está tratando de ser minimalista, por así decirlo, sin agregar demasiados países. Diez países son bastante suficientes hasta ahora. Otra cosa que hicieron fue agregar informalmente otros países, no Bangladesh o Sri Lanka, sino los más tres. Los más tres son Japón, Corea del Sur y China. Sí, son anillos concéntricos. Tienes a China, Japón y Corea del Sur, luego tienes el más tres, más dos, etc. Así que este es el concepto de anillo concéntrico. Sí, y la ASEAN ha logrado construir estas relaciones. Se puede ver como Japón sigue estando extremadamente interesado en esto, utilizando el TPP y sus otros acuerdos de libre comercio. China también está interesada e interactuando con ello. Entonces, en cierto sentido, la ASEAN y los países individuales intentan promover acuerdos y arreglos comerciales para la región. El problema que tenemos es que hay disputas individuales, especialmente sobre un par de islas y derechos de pesca. Es triste decirlo, pero desde el lado de Estados Unidos, esto también está siendo alimentado. Por otro lado, si yo estuviera en Filipinas, me sentiría intimidado por China. Los países de la ASEAN tienen tensiones, pero el punto es que estas tensiones históricamente se han manejado por debajo del umbral de la guerra abierta. se han manejado también bajo el tránsito de la guerra abierta. Sí, sí. Y creo que la centralidad de la ASEAN aquí es un concepto muy importante e interesante porque nadie tiene miedo de los países de la ASEAN. ¿Hay alguien que tenga miedo de Tailandia o Indonesia? Quiero decir, nadie les tiene miedo. Pero países como China y Japón no pueden hablar entre sí directamente muy a menudo debido a razones políticas. Sin embargo, hay interés económico, quieren comerciar y tener buenas relaciones en esos términos. Y la ASEAN puede ser centra para reunir a otros que a menudo no van a hablar entre sí directamente. que no van a hablar con los demás directamente.